hola muy buenas a todos aqui estamos en un nuevo video para el canal este es de un gran juego que encontre en la playstore para dos ademas de tome fighter se llama manos manitas calientes juego para dos ok entremos y este juego es para dos asi que lo jugare con mi es muy bueno se lo recomiendo aqui abajo en la descricion de dejare el link para que despues lo descarguen ok le voy a quitar el volume de la musica para que me puedan escuchar bien ok ok youtubers le damos aqui en dos jugadores aqui podemos escoger nuestras manos ok entonces yo escogeré esta mano ok me toca atacar ok yo le llevo un punto mi primo es el que tiene la mano del robot yo si el que la tengo como con smocking me toca seguir atacando y lo que ustedes pueden ver ahi las gallinas como por aca es que si se equivoca por ahi ejemplo tres veces va a ser un tiro gratis y le puedo dar si no la quita rapido le doy asi que si se equivoca otra vez gano y a los 10 puntos ya gano ok kevin pare que te estoy ganando si un solo punto ah cabron si yes si ganes si ganes bueno yo pegue la revancha ok ah porque estamos fracasando esta cosa tambien si 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 yes si yes pero si Ok, como pueden ver me he encerrado Ahora es mi turno de atacar Ok, como pueden ver ya tengo la mano roja Como le indica el juego Y Lo acabo de encerrar Así que me dio un tiro gratis Y si no se apresura Le ganaré Ok, como pueden ver estamos fracasando No, me va a ganar, carajo No, ¿por qué? Esta vez sí te ganaré, ¿qué? Sí, le gané Ok, como pueden ver ese es el juego Eh, para ustedes hay manos diferentes Una pata de caballo Tigre Aquí por ejemplo a esto le podemos cambiar las caras Eh, una de no sé qué De Freddy Krueger De zombie, de mujer Le podemos cambiar el color y la forma Ok, a esto también le podemos cambiar el color Y a las toas que parezcan normales le podemos cambiar el color Y a esto le podemos cambiar las caras Y a esto los stickers Por los tatuajes O los tatuajes como quieran llamarlo Ok Y yo creo que esas son todas Ok Eso es todo por hoy Así que me despido Chao Suscribanse Denle like Comenten Y ya saben que aquí abajo en la descripción Les daré Les dejaré el link de la descripción de Play Store Para que lo descarguen Se vayan a la Play Store Y descarguen el juego El juego Manitos Calientes Para vos recuerden Aquí abajo en la descripción Les dejaré el link Ok, chao Eh, también les quería mostrar mi spinner Me lo compré acá en Colombia En Gran 10 Porque Pues Tiene como una forma Muy Niña Está como En reverse Y yo no lo ve Si, es muy genial Eh, de pronto De pronto Estara en un sorteo Para el que se lo gane Llevará Este Grandes Spinner No, como pueden ver Necesito Acaba de comprar Pues No Acaba de comprar No Es como Ya como 3 días Pero casi no lo utilizo Así que Cualquiera Uno de ustedes Se lo puede llevar Muy pronto Eh, si lo quieren Pues Ok Este es mi spinner Y los dejo Y los dejo Y los dejo